Hace unos meses nos visitaron nuestros amigos de Pempa aquí en el estudio, es una asociación que rescata equinos a quienes admiramos profundamente porque lo hacen de manera voluntaria con todo el amor del mundo por los animales, por la fauna y Consuelo Martini justamente fue quien nos visitó aquella vez y nos contaba sobre la labor que estaban haciendo, sobre una yegua que en ese momento estaban rescatando y ahora necesitan nuestra ayuda más que nunca para trasladar a unos equinos que fueron rescatados de una finca del horror en el sur provincial. Necesitan nuestra ayuda, necesitan recaudar fondos para poder traerlos aquí a este refugio donde ellos tienen a los diferentes caballos, así que Consuelo nos va a estar contando un poquito más de detalles. ¿Cómo estás Consuelo? Buen día, un gusto saludarte. Hola, bienvenida. ¿Cómo están chicos? Buen día, muchas gracias de nuevo por darnos la oportunidad otra vez de poder estar con ustedes, de estar en el programa. Un placer. Bueno, en este momento estamos saliendo con ustedes porque lo principal que necesitamos ahora es ayuda económica. Este caso ha sido un caso parecido a los que hemos tenido en años previos de rescates de faena clandestina, donde bueno, particularmente este caso va a tener un costo económico muy grande, muy alto, porque el rescate, la intervención a nivel policial, a nivel judicial, ha sido el 11 de abril. Y nosotros recién ahora hemos tenido confirmación de que vamos a poder traer a los equinos con nosotros. Así que, bueno, han transcurrido muchos meses y realmente hay un dinero muy grande que se tiene que recaudar para generar el traslado, para también, por supuesto, cubrir todo lo que es sanidad de estos animales y para también pagar el alimento que han estado consumiendo en este tiempo, porque, bueno, los está teniendo el Corral del Estado que de muy buena voluntad nos los está sosteniendo ahí y los está cuidando con todo el cariño del mundo. Consuelo, esos caballos habían sido llevados a una finca en San Rafael para morir directamente. Ustedes publican un relato sumamente estremecedor en sus redes sociales para darle difusión a lo que ha ocurrido. Y me gustaría que brevemente puedas comentar la historia de por qué estaban esos caballos ahí y de uno de ellos que lamentablemente llegó a ser asesinado. Sí, realmente a veces los motivos o las historias de trasfondo no las llegamos a conocer, no llegamos a lograr plasmar todo lo que es el pasado de estos animales, porque, bueno, si ellos hablaran yo creo que tendrían historias muy duras para contarnos, pero por ahí no conocemos el origen de esto. Lo que conocemos es que se pudo desmantelar un lugar que no era como una finca, no sabemos si los caballos eran propios o si eran robados, no sabemos cómo era la situación. De hecho, tengo entendido que se dio un tiempo prudencial para poder evaluar la posibilidad de que estos animales fueran robados y esperar a denuncias de posibles dueños. Pero, bueno, tenemos entendido que son animales que se aglomeraron en una casa, en realidad en un lugar de un civil, donde, bueno, fueron comenzando a ser faenados. No sabemos cuántos más fueron faenados previamente. En realidad solamente encontramos un animal junto con los cuatro sobrevivientes que ya no tuvo oportunidad porque ya había sido asesinado en ese lugar. Sin embargo, bueno, es muy difícil poder determinar el origen de estos animales o la causa por la cual estas personas los reúnen, los aglomeran a estos animales. Pero, bueno, nosotros sabemos que por lo menos en el momento en el que policía rural, la fiscalía pertinente, toda la policía con quienes estamos muy agradecidos, con quienes intervienen, también sabemos que en ese momento nosotros debemos acudir a la escena para poder por lo menos solicitar el depósito de estas vidas, de estos ángeles, para poder darles el cuidado y la vida que se merecen tener a partir de ahora. La verdad que su origen y todos estos motivos nosotros en nuestro corazón no logramos entenderlos, no logramos empatizar con el otro lado. Por supuesto. Consuelo, ¿en qué estado se encuentran estos cuatro caballos que tienen que trasladar? ¿Tenés noción más o menos cómo están? Sabemos que están vivos, pero ¿en qué condiciones se encuentran? Sí, estos caballos llegaron un poco flacos, bastante cerca de las costillas. En realidad esto es porque es un dato muy duro, muy feo lo que voy a decir, pero los caballos necesitan ser deshidratados para faenarlos, porque como la faena no es legal, se intenta que la carne del caballo se parezca lo más posible a la carne de la vaca para disfrazarlo un poco, ¿no? Entonces llegan en malas condiciones, llegan bastante flacos. Por suerte estos animales los ha estado cuidando por tres meses el corral del Estado, a quien estamos muy agradecidos, porque los han estado cuidando de manera exhaustiva, con muchísimo cariño, han hecho un cuidado increíble y ya están recuperando peso gracias a ellos. Así que por suerte a nosotros, por lo menos al predio cuando lleguen a nuestro predio de Pempa, los caballitos no van a estar en las condiciones de las que se extrayeron de este lugar. Sin embargo no han sido los caballos que en peor estado nos hemos encontrado. Estaban bastante flacos, creemos nosotros preparándoles para este acto terrible de la faena, pero bueno, ya están en curso con su recuperación gracias a la colaboración de Policía Rural, del Estado, de la Fiscalía. ¿Y esta persona va a recibir un tipo de sanción? ¿Se logró dar con el sujeto que asesinó previamente este caballo y tenía a esos otros allí en espera? Tenemos entendido que sí, no queremos ahondar en la causa de forma personal con este sujeto, sin embargo tenemos entendido que en cuanto se pueda solucionar todo lo que es lo judicial, por supuesto, y se pueda determinar culpabilidades y demás, se va a aplicar una pena, porque esta persona lo que ha cometido es una infracción a la ley 14.346, que es la ley del maltrato animal. Así que corresponde una imputación que entendemos que será efectuada en un futuro cuando se pueda solucionar la causa. Pero ahora las energías están puestas en estos equinos que quedaron allí, que necesitan ser trasladados. ¿Están en San Rafael en este momento, Consuelo? ¿Ustedes necesitan costear lo que es el viaje, pero demás alimentos y otros insumos necesarios para ellos, no? Exacto. Sí, exacto. Todas nuestras energías van a ir a esto porque realmente, más de que la justicia va a ser lo suyo, a nosotros la venganza no nos interesa. Solamente nos interesa una justicia para que no se continúen estos actos, por supuesto. Por supuesto. Pero lo que nos interesa es la vida de estos animalitos, poder rescatarlos y poder darles lo que se merecen. Así que vamos a poner toda nuestra energía en poder juntar 350.000 pesos, que es el número inicial que tenemos que abonar, tanto para el proceso de estadía, todo el alimento que han consumido y que tienen que terminar de consumir en estos días, el traslado, porque bueno, tenemos que abonar trailers de un tamaño mucho mayor, y por supuesto todo lo que es sanidad de estos animalitos. Si quieren también pueden estar atentos a nuestras redes porque vamos a estar avisando de eventos, de cosas lindas en las cuales pueden colaborar, no de una forma, podríamos decir vacía solamente, en la que ustedes colaboran de corazón y aportan un dinero, sino que pueden participar de cosas muy lindas y conocer el predio de Pempa para poder conocer a estos sobrevivientes de otros rescates, de otras situaciones, y hacerse un poco más cercanos a la causa y ver lo lindo que es estar ahí con los animales, con las caritas de estos seres tan lindos, tan agradecidos, una vez que han tenido su proceso de rehabilitación, tanto espiritualmente como físicamente. Así que los invito a que nos sigan en redes también para poder estar pendientes de los eventos que vamos a realizar para estas colectas. Muy bien, caballos y un bajo Pempa, así los encuentran en las redes sociales, cualquier mensaje que les quieran dejar a alguien que pueda hacer un aporte económico, sumarse como voluntario y demás para poder ayudar en esta causa, hay tantas otras que abordan los chicos más que invitados. Recordar que ellos lo hacen de manera voluntaria, que no hay ningún interés económico de por medio, que nadie les paga a los chicos por estar allí, por ir a rescatarlos, por hacer todas estas gestiones, así que el agradecimiento de parte de todos nosotros, Consuelo a vos y a tus compañeros por esta tarea tan noble y tan bonita que hacen. Felicitaciones. Muchísimas gracias chicos, gracias a ustedes por el espacio, realmente les agradecemos siempre porque son muy lindos con nosotros de darnos este lugar y todo, así que muchísimas gracias otra vez de parte de la asociación y también gracias a Fiscalía, Policía Rural, a toda la Policía Civil que han hecho un gran trabajo en esto y que si no fuera por ellos, estos sobrevivientes no estarían acá ahora. Un placer Consuelo, cuentan con nosotros siempre. Gracias. Muchas gracias chicos, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Bueno, qué lástima, ¿no? Qué tema, claro. Qué imágenes crudas que veíamos ahí en las redes sociales, no quisimos abrirla en pantalla porque no vale la pena ver esto tan feo, pero son muchísimos los animales que rescatan mes a mes los chicos de asociación Pempa, es una asociación que nosotros admiramos profundamente por el trabajo que hacen y ojalá cada uno con lo poquito o mucho que pueda quizás puedan colaborar para que ellos sean trasladados y puedan empezar a vivir a pleno, ¿no? Junto a otros de sus pares, podríamos decir, y en condiciones muy bonitas en este centro de rehabilitación que tienen ellos para los caballos. Hay en redes sociales, les pueden escribir perfectamente. Para donar, así que pueden encontrar ahí las vías para hacerlo, como bien decía Clary, lo que sea, por ahí decirlo, che, pero 50 pesos suma, sí, todo suma. Todo suma. Todo suma en esta causa. Apelamos a la solidaridad de todos ustedes.